Hola amigos, les saluda su amiga Yulisa On Life. Hoy tenemos una entrevista exclusiva con la familia de la Flor de la Janela que hoy nos recibe con las manos abiertas para que nos cuenten cómo empezó este proyecto de promover a nuestra gastronomía peruana aquí en los Estados Unidos, Nueva York. Pasemos con nuestro amigo Marlon Nicho que hoy nos cuenta cómo inició la Flor de la Janela. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Hoy nos encontramos en el restaurante La Flor de la Janela, Nueva York. Gracias a nuestro amigo Marlon que hoy nos ha dado la oportunidad de poder venir a conocerlo un poco mejor para que ustedes puedan visitarlos en su locación, para que ustedes puedan conocer que hay un restaurante peruano aquí en East Rockaway. Así que lo dejamos con Marlon. Marlon, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Queremos que nos cuentes un poquito cómo inició este gran proyecto, cuántos años tienes con tu restaurante, que por cierto, un menú exquisito. ¿Cómo estás Marlon? Cuéntame cuánto tiempo de estar con esta bonita trayectoria de vida. Bien, aquí ya tenemos 10 años e iniciamos, aperturamos el 22 de marzo del 2012. Yo trabajé por dos años en diferentes restaurantes aquí en el área. Así que un día se me ocurrió emprender yo mismo mi negocio para poder ir más allá de lo que normalmente los restaurantes en ese momento podían brindar. porque la mayoría se enfoca en los plazos tradicionales, ceviches, lunes, puertas, que se ir más allá y poder dar a conocer nuestra cultura en el sentido de tanto de la provincia, que somos nosotros de Huacho. Pude traer el ceviche de pato, el arroz con pato, el chacho de la caja china con caraputa. Marlon es de Huacho. Sí, es de Huacho. De la campiña de Huacho. ¿De qué parte de la campiña? De la avenida Perú, de Santa María. De la avenida Perú de Santa María. Y bueno, tienes 10 años ya con este proyecto, lo cual tú viniste. Él pues llegó a los Estados Unidos como todos nosotros a emprender y en poco tiempo lo lograste. ¿En cuánto tiempo formaste tu restaurante? Yo llegué en agosto del 2009 y después de dos meses entré a trabajar en un restaurante, en La Palma, en Freeport. En Freeport. Entonces ahí mis inicios. Entraste como cocinero, entraste como cocinero. Sí, como cocinero y luego aprendiendo por varios restaurantes. Pero ya tenías esa visión de tener tu propio negocio. Claro, porque se veía que en el área había pocos, pocos restaurantes. O sea, eran tres o cuatro más no había. Exacto. ¿Y tú viste esto? Pues yo quiero traer la campiña de Huacho aquí, ahí es Rockaway. Es por eso que ahora tenemos aquí un amplio menú, los picarones. Tenemos el ceviche de pato, también la sopa huachana, otro plato más. El chacho a la caja china con carapulca. ¡Qué rico! Lo tenemos siempre en festividades, el Día de la Madre, el Padre. Ahora que se viene el 31 de octubre, también vamos a preparar ese plato que tiene bastante acogida. Y nosotros tratamos de dar a conocer lo que nuestra provincia nos ha dado. Exacto, así es. Dar a conocer a todos nuestros amigos huachanos, peruanos que se encuentran en el área. Y no solamente peruano, Marlon, porque hoy la comida peruana, nuestra gastronomía está a nivel mundial número uno. ¿Quién no quiere comerse un rico ceviche? ¿Quién no quiere conocer o probar el ceviche de pato? Si no lo has probado, de verdad es exquisito. Unos ricos picarones que puede ser una gran opción para todos ustedes. Y muchos platos más. Cuéntame, Marlon, los horarios del restaurante para que las personas puedan saber. Estamos abiertos los 7 días de la semana, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y tenemos un menú especial de 10 de la mañana a 3 de la tarde. De 10 de la mañana, esto es solamente lunes a viernes. De lunes a viernes. Un especial con una variedad de platos que se basa en una sopa, un segundo del día y una bebida. Todos los días variamos un plato, siempre estamos variando un plato. Entonces, siempre sorprendemos al cliente. Entonces, sí, ¿para qué? Ahí estamos tranquilos. Y también veo que las personas pueden disfrutar de un rico dessert. Tenemos, veo que está la masa morra morada, el arroz con leche. ¿Qué más tienes, Marlon, para que puedan venir a deleitar los clientes? Tenemos los picarones. Tenemos también, ahora que ya se viene un poco el frío, tenemos el champú. ¡Ajá, qué rico! Somos, de repente, el único restaurante que prepara el champú con guanábana de guayabal. Que siempre lo digo, lo menciono. ¡Wow! Una maravilla, Marlon. Y también una variedad de platos, ¿me entiendes? Una variedad de platos, de los cuales podemos decir que hay algunos platos que solamente lo hacemos acá. Por ejemplo, tenemos el tallarín chifa frito, que es el único que se prepara en el área. Entonces, para cualquier tipo de cliente que le gusta, comida criolla, mariscos, comida china. Tenemos de todo, variedad de comidas para todos los gustos. Marlon, te dejo con las personas que quieren saber dónde está ubicado este restaurante exactamente. Estamos en el 272 de la Atlantic Avenue, en East Rockaway, New York. Por ejemplo, el teléfono es el 516-341-7107 o el 516-341-7106 para hacer sus pedidos. Para cualquier delivery, también hacen los pedidos que pueden hacerlo con anticipación. Tiene una gran atención aquí. El espacio es súper acogedor. Es muy rica la comida. Y da una buena atención por parte de todos los que integran esta hermosa familia llamada la Flor de la Canela, aquí en East Rockaway, New York. Amigos, también agradecerle a Marlon por darnos la oportunidad de pertenecer como miembro de la Cámara de Comercio de Long Island, Nueva York. Gracias, Marlon, por integrarte. Hoy vas a estar recibiendo tu certificado por esta gran labor de promover nuestra gastronomía peruana, sobre todo a nuestro huacho querido. Te dejo para que mandes los saludos. Este video va a verlo muchas personas. Y te dejo también para que invites a tu público, Marlon. Muchas gracias a la Cámara de Comercio por la invitación. Y más que nada un agradecimiento a los clientes, a los clientes, a tu persona, por difundir nuestra gastronomía. No solamente la gastronomía, sino abarcas diferentes áreas. Y a la Cámara de Comercio igual. Nos debemos más que nada a los clientes. Nosotros permanecemos acá los 10 años, gracias a los clientes que día a día vienen a nuestro restaurante, consumen y también nos hacen promoción y publicidad. Porque así nos hemos ido nosotros forjando, ¿no? Exacto. De mano en mano, como quien dice, de boca en boca. Y nos han ido difundiendo. Es el gran trabajo que dan ustedes, el personal y sobre todo nuestra comida. Sí, eso es un orgullo para todos nosotros los peruanos. Orgulloso porque hemos abarcado a nivel mundial. Yo conozco los comentarios de los clientes en situ, aquí. Diferentes partes, ellos muy contentos. Y sobre todo que nosotros somos muy conscientes, nuestros platos son como todo peruano. Como todo peruano. Bien servidos, señores. Sí se los digo porque yo de verdad que cuando he venido aquí a almorzar, a cenar, siempre llevo, Marlon. Siempre llevo porque de verdad quedan bien servidos. Y de verdad te felicito, Marlon, por haber logrado este sueño que hoy tienes 10 años en los Estados Unidos. Que no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Y que eres un gran empuje, un gran ejemplo para toda nuestra comunidad hispanoamericana que se encuentran aquí en los Estados Unidos. Y en cualquier parte del mundo que van a estar viendo ese video. De verdad eres un gran orgullo huachano. Pero es un gran orgullo peruano. Y todos los que se encuentran presentes, vamos a brindar un fuerte aplauso para Marlon. Que viva el Perú, que viva la flor de la canela y que viva Huacho. Gracias Marlon. Felicidades, felicidades. Gracias. Bueno, buenas tardes. Estamos aquí en la flor de la canela con el señor Marlon Nicho. Estamos acá para felicitarlo, porque también ahora le estamos entregando un certificado por ser uno de los nuevos miembros de la Cámara Peruana Americana de Long Island. Estamos con Brian Huayta, el vicepresidente. Con Yulisa Baltazar, una de nuestras directoras. Yo soy Misolino Silva, el presidente de la Cámara de Comercio Peruana Americana de Long Island. Acá le entrego a Marlon Nicho su certificado. Muchísimas gracias Marlon. Felicidades por este restaurante tan lindo, por sus 10 años de trayectoria con este bello restaurante. Y Marlon, le prometemos de que vamos a regresar para acá también, de gustar de la deliciosa comida peruana. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Felicidades. Felicidades. Algunas palabras. Agradecer a la Cámara de Comercio por la invitación y también por ser ellos los que proyectan los negocios, difunden no solamente la gastronomía, sino diferentes áreas. Y felicitarlos por ese empuje, porque gracias a ellos, los negocios, nuestros paisanos, nuestros nacionales, vamos camino para arriba. Muchísimas gracias y éxito para todos. Éxito para usted también Marlon. Muchísimas gracias. Felicidades. Gracias. Felicidades. Felicidades. Y también, por supuesto, le decimos a todas las personas que van a ver este video, que vengan aquí a la flor de la canela. Venos, denos la dirección, por favor. 272 Atlantic Avenue, East Rockaway. Estamos de lunes a domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, todos los días. Y tenemos los especiales de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los especiales. Tenemos una variedad de platos y tenemos también los fines de semana diferentes platos que estamos promocionando, tanto en nuestra localidad, en nuestra provincia de Perú, en Huacho. El ceviche de pato, la sopa huachana, el arroz con pato, los postres de champú, que nadie lo tiene, solo aquí en la flor de la canela. Muchas gracias. Muchas gracias a usted una vez más. Felicidades. Felicidades. Eres Huacho, la fila hermana, pedazo de tierra peruana. Eres Huacho, la fila hermana, pedazo de tierra peruana. Eres Huacho, la fila hermana.